Suavecito He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que yo me ganó el sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Si supieras que yo me ganó el sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Cuántas veces hasta me hice matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En que no sé que tú sufres que lloras Por fin a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales de nada Eres como un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso que ahora te pido Que en mi ya no pienses de más Eres como un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso que ahora te pido Que en mi ya no pienses de más